2 partes igual. El pecho, hemos dicho que este hombre iba más alto, luego el pecho va basculando en este aspecto, en este sentido, ¿vale? Siempre, el lado derecho va a estar más alto que el lado izquierdo, ¿vale? Aquí diría lo que sería la tableta de chocolate, ¿no? Y esto sí que tenemos que modelarlo, pasa que con una mano me he puesto la misma vida. Pero bueno, creo que se ve más o menos. Aquí en el pecho, la parte superior, hace falta barro, voy a coger un poquito barro, así me atendiendo en el piso. Aquí iría el pecho, el pectoral, que además se va a insertar aquí en el aburro, ¿vale? Aquí iría el deltoides, aquí arriba, vamos a construir el hombro, el músculo que viene aquí a insertarse aquí abajo, debajo de lo que sería el bíceps. Y por aquí detrás me viene el trapecio, esto por la espalda, aquí detrás, viene el trapecio. Que va dando la forma. Las cabezas siempre las dejamos al final, porque si no las cabezas se ven muy feas y raras, hasta que no esté la pieza terminada. Pero bueno, cuando estamos aquí, con la parte del cuello y tal, ¿veis? Como se va construyendo. Es muy importante cuando hacéis la cabeza, que no os vaya a quedar muy grande, es preferible que quede pequeña. Siente que hay en cuenta siempre lo que es la barbilla, que viene aquí, ¿vale? Y siempre aquí va a venir la frente hacia atrás. Luego aquí va a venir el cráneo. Forma fácil de construir una cabeza intuitiva. Un poco me agarro. Este es el trapecio, que va a ayudar a construir lo que es parte del cuello, el cuello es la parte tercera. Nos va a ayudar a construir también parte del hombro, con el deltoides. Fijaros la complejidad que tiene hacer una figura humana cuando muchos de vuestros compañeros intentan hacerla... ...sin tener noción de anatomía. ¿Vale? ¿Veis cómo va tomando forma? Y esto lo hemos hecho en menos de una hora realmente. Pues son ya las seis y cuarto. Hemos empezado realmente a las cinco serían. Pues en una hora y cuarto hemos hecho lo que es la estructura y lo que es el encaje del volumen, ¿eh? Del volumen general de una pieza, de una figura humana, ¿eh? Con lo complicado que es hacer una figura humana, ¿vale? Es decir que, bueno, bien es verdad, bueno, yo tengo mi experiencia, pero vosotros tampoco se está exigiendo mucho más que esto. Quiero decir, con que hagáis este pequeño encaje, ¿eh? En vuestras casas, vamos, es más que suficiente. Pero mientras más hagáis, más agilidad vayáis a adquirir, más contentos vais a estar vosotros también. ¿Vale? Cerrar la pieza como se va viendo ya. De acuerdo. ¿De acuerdo? Escayola para positivarlo en otro material, como puede ser resina de poliéster o con diferentes cargas, ¿no? Incluso se puede positivar en escayola, en escayola dura, en escayola que utilizan los dentistas, ¿vale? Y nada más, ¿vale? A mí sí que me gustaría ver qué pieza está haciendo Jesús. Nos puedes enseñar tu pieza, Jesús, te voy a dar vía, bueno, la hueca ya la tienes activada, te doy audio, ¿vale? Sí, probablemente conocer la anatomía es muy importante y también creo que el anclaje del alambre, pues no, en mi caso, por ejemplo, las boleas delante hacia atrás, ¿no? Claro, claro, que es finito, ¿no? Veo que es finito el alambre. No lo creas, es un alambre, es un alambre relativo, bueno, quizá, no sé, puede tener... El que yo he utilizado es de 24 milímetros. Dos, dos, no, hace que te mire, dos con cuatro. Dos con cuatro. Bueno, sí, es más grueso, entonces, un alambre más grueso solucionaría, sí, el tema, ¿no? Y luego, pues ya está, nada más, creo que eso, que conocer la anatomía humana es fundamental. Sí, sí, claro. Mirad, es un libro que suele... Tiene un señor muy conocido dentro del mundo artístico, bueno, es un hombre ya fallecido, pero hizo una gran recopilación de anatomía, pero dirigida al mundo artístico, ¿vale? Es un referente en Bellas Artes, todos los estudiantes de Bellas Artes lo suelen enseñar el libro. Y entonces aquí veis perfectamente, pues desde un estudio geológico, lo que es la geología, lo que se llama los huesos, ¿vale? Que son importantes también conocerlos, ¿vale? Porque determinados huesos crean formas en el interior de nuestro cuerpo, como es, por ejemplo, la séptima vértebra cervical, que es esta de aquí, que es la última vértebra cervical, porque luego ya empezaría lo que sería la vértebra cervical, ¿vale? Que llevan hasta la luna, ¿vale? Esta vértebra de aquí, que es la 7, genera lo que es, si os tocáis la parte de atrás de vos... ...de esa vértebra, que además se llaman admiasis, la séptima vértebra, que nos produce, que nos posibilita el movimiento de la cabeza izquierda a derecha. ¿Veis? Y después tiene, veis, aquí veis otro hueso, que es las epitropias del codo, que nos genera también un volumen anterior. Te voy a quitar el permiso de audio, Jesús, para que se mueve mucho la pantalla. Que ahora lo veis y yo también me veo. Y aquí veis también otro estudio de muchísimas otras huesos que tenemos en el codo, que van generando esas formas exteriores. Y además de eso, pues mirad, ¿cómo se genera, por ejemplo, en la espalda, un tipo de volumen cuando yo estoy echando los brazos o girando los brazos en un sentido y cuando los giro en otro, fijaros los volúmenes, cómo cambian. Entonces es importante cómo lo que es el homóplato, ¿vale? También se ve de forma diferente al girarse y al estar totalmente frontal a nosotros. Fijaros también que el homóplato tiene una apófisis, que es esta de acá, donde se suele insertar el húmero, que viene por aquí, ¿vale? Y además de eso, pues tenemos también un estudio miológico, que es esto que yo estaba intentando explicaros cuando he hecho la espalda. Aquí tenemos el trapecio, que me va a generar la forma trasera, ¿lo veis? del volumen del cuello y además, pues, parte de la parte delantera. ¿Vale? Y aquí tenéis el extremo que digo mastoideo, que es uno de los músculos más importantes del cuello, que os van a permitir darle movimiento a la cabeza a vuestras figuras. Entonces, siempre que vayáis a utilizar, vayáis a hacer una figura ni en dos.